... Tenemos una presentación especial de Novelmex que es Simón Leño, cofundador de Tokidoki ¡Dévole la bienvenida! ¡Dévole la bienvenida! tanto Omar como Peter, encargados de esta oportunidad, ya que son ellos los que trajeron por primera vez las figuras de forma oficial, estos increíbles art toys. Pues, antes que nada, muchas gracias, un aplauso de nuevo, por favor. Tokidoki es una marca que nos crea ilusión, que nos crea muchas cosas, y sobre todo este sentido de a veces. A veces tenemos días buenos, a veces tenemos días malos, pero todo puede cambiar, todo puede ir para mejor, pues a veces tenemos aquí a Simoneleño. Entonces, vamos a empezar con esta parte, que nos cuente un poco de lo que es Tokidoki. Así es, que mejor manera de saber de la historia Tokidoki, que por el mismo Simoneleño. Gracias, Simoneleño. Hola, muchas gracias por estar aquí. And thank you for some of you, very organized, you came to my signing. I'm very happy to be in Mexico, for me it's a new adventure, to try to grow up this market, and I'm happy that some of you support me. Bueno, antes que nada, que sea muy agradecido y contento de ser aquí, sobre todo con las personas que estuvieron también en la firma y en los dibujos. México es un país que quiere mucho y que para eres muy importante, y bueno, que está muy contento con el crecimiento que ha tenido la marca, y bueno, que estés aquí presentes. Bueno, que esta es su segunda vez y que, bueno, está muy contento de que esto vaya creciendo cada vez más, y que muchas gracias por acompañarnos y por apoyar a Tokidoki, aquí en México. Tokidoki es una compañía basada en mi arte, y comencé a Tokidoki cuando estaba fresco de la escuela de diseño. Yo empecé a poner mi arte en un sitio web, que se llamaba Tokidoki.it, y elegí el mundo Japón, porque me encanta el Japón y Tokidoki a veces, y la razón por la que me elegí el mundo a veces, es porque a veces los sueños vienen a pasar, así que pensé que pondré mi arte en mi sitio web, y espero que alguien y muchos de todos en el mundo puedan ver mi trabajo, y ellos puedan cumplir mis sueños. Gracias. 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 Lo que es hoy en día Tokidoki tiene una gran fama global, una presencia global, pero que no siempre fue así, en especial en 2007, 2008 en la crisis, la gran recesión. así como la llamamos de 2008, pues igual que todas las demás empresas a Tokidoki le fue algo mal y que pues gracias a un ahorro importante de gastos y de un poco de suerte han logrado sobrevivir ese periodo y eso es lo que él considera que ha sido lo más difícil para Tokidoki. Él pensaba que en algún momento 2008 a lo mejor tenía que regresarse a Italia, pero afortunadamente no fue así y la empresa ha persistido, como la conocen hoy. Bueno, y después de pasar esta mala racha del 2008, ¿cuál fue el momento o cuál ha sido el momento más disfantorio de la carrera en Tokidoki? Yo lo sé. No, no. No, no. Yo creo que el mejor momento de mi carrera es ahora mismo, estoy en el momento más feliz de mi vida. Primero, porque tengo dos hijos fantásticos, y segundo, es porque la cultura pop trabaja en una manera muy científica. La más que la gente pone sus cosas, la más que la gente está reconocida, la más que la gente te apoya, la más que la gente te apoya, y más la gente te apoya, y más los retalers o licenciadores te apoya. Entonces, después de años y años de luchando, y tratando de competir, no competir, sino de competir, sino de competir en el mismo campo con todos los monstruos, como Disney o LGT, en la buena manera, los monstruos, como grandes compañías, muchas personas empezaron a ver más versiones de eso, y los partenarios de negocios, como los retalers y los licenciadores, empezaron a confiar en Toyogui, así que ahora se ha vuelto más fácil, y estamos haciendo muchas cosas, y siento que hay una buena energía, y creo que todo está funcionando, y Toyogui está empezando. Bueno, definitivamente es un mejor momento, dice que es ahora mismo. Bueno, independientemente de que también tiene a sus dos niños, también es algo que lo hace muy feliz, ha estado creciendo la marca, como lo comento hace rato, y ha sido más fácil que tuve entrada al mundo, ya la gente reconoce más la marca y a los personajes, y que aún así, compitiendo con grandes monstruos, como son Disney y Hello Kitty, que son unas empresas enormes y reconocidas a nivel mundial, Tokidoki se está ganando un lugar ya en la cultura pop. Entonces, de lo que ves que va creciendo cada vez más, ha sido más fácil poner Tokidoki ya con distribuidores licenciatarios y con marcas interesantes, ya cada vez se facilita más, y piden más la marca, y eso ha sido como el mejor momento hasta ahorita. No sé si me faltó algo. No más agregaría que la cultura pop, como él la describe, es aquella donde más esfuerzo le metes, más te empieza a retribuir, y entre más saca sus diseños a la luz, pues entonces más reconocida Tokidoki. Y bueno, justamente si molesta vez, yo creo que todos los personajes que conocemos para ti en tu carrera, ¿cuál de todos los personajes que conocemos aquí y amamos ha sido más complicado de dar la vida? ¿Cuál es el personaje más difícil aquí? Honestamente, viene muy natural para mí, y en realidad es que la cosa que me encuentro es fácil, es que el agua que me gusta, es como un personaje de dibujo, así que no me encontré algo particularmente complicado. Tal vez, diría que el que yo estaba un poco preocupado de dibujar, es que era muy joven en 2009, cuando empezamos la colaboración con Karl Hagerfeld, yo estaba intimidado por dibujar él, siendo el mayor icono de fashion, que creó el director de Chanel y Fendi, y eso fue un poco, yo no estaba seguro de que él va a gustar. Y segundo, en un nivel técnico, ahora estoy trabajando mucho con Overwatch, y los personajes son muy complejos en términos de líneas y decales de los outfits, así que eso, en un nivel ilustrador, es bastante desafiante, pero es una compañía fantástica que me apoya mucho, y verás muchas cosas de Overwatch que van a venir en el futuro. Dice que el personaje más complicado definitivamente ha sido la colaboración con Karl Hagerfeld, se sentía intimidado de poder hacer un personaje que le fuera a gustar a él, y por la persona que es, entonces ese fue el personaje más difícil. ahorita él está también colaborando con Overwatch, y está causando un poco de problemas, el detalle de los diferentes personajes, pero van a ver mucho más de Tokidoki, colaboraciones de Tokidoki y Overwatch en el futuro. Y con todo esto, hay muchos personajes dentro de Tokidoki, pero hay alguno con el que tú te identifiques que digas, esta es la versión más real de quien soy yo? Te Pause I mean, Tokidoki es mi. On muchos niveos, así que creo que hay muchas cosas en Tokidoki, pero el que más me gusta, y en mi... soy furto y incluso si dibujo calmo un y donadellas, y donadelas, como el que quiero ser, es como el salari man, es el tiger, porque amo felines, amo cats, y el tiger es mi favorito, es muy fuerte, es elegante, probablemente es lo que quiero ser, es el salari, ok, bueno de entrada es muy buena pregunta, esa estuvo muy buena, y él lo que dice es que de entrada Tokidoki es él, que a pesar de que está dibujando entre donadelas y entre unicornos, lo que más le ha identificado, que si él tuviera que decidir sobre un personaje específico, se diría sobre Salari man, que es el, como fans lo conocen, es el felino que pertenece a Royal Pride, me parece que es la línea, o es independiente de Royal Pride, es el que tiene como el trajecito, y Salari man en Japón es como lo que para nosotros es Godínez, por eso siempre trae como la corbatita y esto, es su personaje favorito y a él le encantan los tigres, le encantan los felinos, le encantan estos animales, y es lo que él aspira a ser como un felino, este, feroz, grande, fuerte. I am the tiger, I am the tiger, como de Rocky Balboa. Siguiendo con esta línea, nosotros como fans hemos detectado ciertas líneas conductuales, ciertos gustos muy particulares, como comida en la mayor parte de todo este mundo Tokidoki, hay esta dualidad entre el bien y el mal, hay algo más que nos hemos perdido, algo que consideres esencial en todos los mundos de Tokidoki. Bueno, creo que tengo muchos escritos que hay muchas ideas, y hay muchas ideas, y me voy a la cama, me desperté, estoy en el restaurante, estoy pensando en TOGYOGI todo el tiempo hay muchas cosas que todavía tienen que salir y por supuesto no puedo poner todo en el mismo tiempo juntos así que siempre reservo ciertas cosas y por supuesto la compañía ahora es bastante grande así que tengo que elegir el momento y tengo que elegir qué serie o qué ideas me pongo pero sí, hay mucho, quiero decir, me encanta mi trabajo así que siempre quiero poner nuevas cosas hay mucho material que va a salir con características todavía especiales como las que tú comentas pero todavía están como por venir yendo por otro lado, sabemos que tienes un amor enorme por toda la cultura japonesa entonces sí, tu esposa es japonesa pero, ¿tu esposa o tus hijos están representados en algunos personajes de TOGYOGI? ¿Tú? ¿Tú, no. ¿Tú? 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 Ah, a a, 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 a... Siempre intento esconder algunas cosas de mi vida personal, así que es mi favorita que hice con Les Borsac fue el cherry blossom, que es el momento más maravilloso de Jovan para mí, y mi amor a Jovan comenzó independientemente de mi familia. Me encanta Jovan desde que soy un niño pequeño y toda mi vida era sobre el amor a Jovan y empecé a ir, como tenía el primer trabajo, el primer dinero fui a Jovan y ahora y ahora es 50 veces que he estado allí, la primera vez 51 veces, así que sí. Por ejemplo, había una caja de cherry blossom con Les Borsac, y puse mi hija entre las flores, y mi hijo todavía no está, solo tiene 15 meses, pero hay algo que estoy trabajando y hay un niño dentro de él, y es la presentación de él, así que creo que algunos de ustedes aquí son padres, y yo entiendo que es la cosa más importante, así que para mí, Toyo es mi vida, así que es mi familia también. Dice que uno de sus diseños favoritos es una colaboración que hizo con Les Borsac, que se llama, un print que se llama Cherry Blossom, que es la temporada en Japón más bonita, es cuando empiezan las flores de los árboles Cherry, y dentro de este print puso una pequeña imagen de su hija escondida dentro de los cherry blossoms, y por eso es uno de los que más le gusta. Ok, y bueno, agregando un poco también, obviamente, ama Japón, como comentó, de hecho, con Sintetivin con su primer trabajo fue a Japón, que fue su primer viaje, y hasta ahorita ha ido 51 veces, dice que las cuenta cada vez que va, de lo cual está como muy orgulloso, y que también es muy reservado con la parte de su familia, entonces tampoco es algo como que lo compagine mucho, y es un poco recenoso tal vez. Y sí, como dice, está su hija representada en este print, con Les Borsac, y su chiquito el bebé todavía no, porque tiene 15 meses todavía, pero dice que muchos de ustedes como padres entenderán que de repente es como difícil compaginar una cosa con otra, ¿no? Muchas gracias. Ya que sí vamos a terminar, vamos a pasar ahorita a la ronda de preguntas. Novelmex hizo una pregunta en sus redes sociales, ahí tenemos un pack, pero antes de llegar a este punto que nos va a ayudar, Marisol, una última pregunta, tiene colaboraciones increíbles, Monea ha llegado a lugares que tal vez no se imaginaba, ¿qué colaboración le falta? Como decir, la necesito en mi vida, ya, necesito eso. Me necesito muchas cosas, ya, es no a todas las 10 veces, cada persona necesita algo y, por supuesto, necesito colaborar con otros artistas. Me necesito una gran cantidad de comentarios, y así que para hablar, no? high-end fashion brands i dream to work with some airlines but i don't think that is like i mean it's a need this or like i would as a designer i really love a quality product i love to work with the quality challenges and the expert teams so i would like to jump back again into like a probably like a high fashion brand again and then my personal collaboration dream probably is like an airline i want you know i live in airports you know every week i'm in a different country so uh i want to see a toy hockey decorated playing and but yeah i believe in the instance of the weather will happen just keep on working if i don't know yeah it should have that dice que lo que más le gustaría las colaboraciones que más le gustaría continuar son las de alta costura de high fashion como aquellas que hubo la que hizo con carla y afro buscar me gusta el producto me gusta mucho el producto de calidad de buenos diseños entonces le gustaría buscar más colaboraciones de ese estilo por otro lado dice que le gustaría trabajar con una aerolínea en algún momento en su vida dice la viven aeropuertos entonces sueña con que a lo mejor un día pueda pueda pintar un avión no pueda tener una colaboración con una aerolínea eso serían sus sueños y bueno de las preguntas finales que hicieron en la página de novelmex pregunta de gente quien es tu ilustrador kawaii favorito si tienes el ilustrador kawaii favorito i have many of course it's my word um i love uh there's a japanese artist called aya takano that i like very much uh as for paintings uh then there is um um many people i mean i cannot really like uh identify you know like uh there is a mexican artist that i love and she's very popular in america she's called valfrey ilse valfrey very popular in america and uh really love her job and then there is lots of um character designers in japan that are very underground but uh you know not always uh the very good people succeed unfortunately and there is lots of things in the underground that i see it's very respected and there is lots of stuff in the very popular pop culture that they are not as good as many people in underground bueno dice que definitivamente le encanta muchas artistas kawaii que que le gustan específicamente en japon le gusta mucho el trabajo de aya takano y dice que hay muchos de artistas japoneses que igual le gustan que de repente a reforma identifica mucho porque hay una cultura o una cultura underground donde a veces no nos aparece el nombre pero que le gusta y específicamente en eeuu hay una artista mexicana que se llama elsa valfre que nosotros no conocemos mucho pero que su arte dice que es maravilloso es dice el que eso sería como sus sus ilustradores favoritos pero obviamente hay muchos underwars que de repente aparecen ahí que tienen tiene gusto por ellos pues bueno muchas gracias esas son parte de las inquietudes que traíamos nosotros que tiene el público de novelmente directamente en la página web ya otra pregunta y la contestaron antes muchas gracias pero sabemos que el público también tiene preguntas sobre la historia de tokidoki así que les voy a pedir de este lado que se informen para que vayamos formulando las preguntas muchas gracias Gracias. ¿Qué piensas de esto? ¿Sabes a Kyuky, el artista que trabaja con otros brands? ¿Cómo se llama? Así que dímelo en español. Kyuky es H-U-C-K-G-E-N. Kyuky. ¿Y él dijo que no hay arte en el... no hay dinero en el arte? Sí, hay alguien en el arte, él grabó el arte aquí. No, en arte hay un buen momento para arte. Hay mucho dinero, creo que no se está bien distribuido. Y creo que hay algo bueno arte. Hay dinero en arte, si lo puedes hacer. Pero es extremadamente difícil ir al siguiente nivel. En el arte de la calle, hay algunas personas que suceden. Muchos de personas lo hacen sin pasión. Muchos artistas de la calle no tienen trabajo. Pero hay un pequeño mundo de artistas que pueden lograr y hacerlos suficientemente. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Ya, acá. Bueno, sí, claro. Ok. Sí, yo creo que si alguien me habla en inglés, que también traduzca su pregunta. A lo mejor no entendieron algunas otras preguntas. Que no hablan inglés aquí. ¿Quieres hablar? ¿Tienes que hablar? ¿La escucha? Sí. Bueno, el año pasado... ¿En el micrófono, por favor? El año pasado, un artista muy famoso que se llama Hugh G. Que ha trabajado en varias colaboraciones. A través de su estudio y lo principal que le dijo era que no había dinero en el arte. O sea, que hacer el arte no generaba dinero. O sea, que no, que hacer el arte no generaba dinero. ¿Quieres saber qué prestaba a Hugh G. Acerca del dinero en el arte? Sí. Ya. Él se refería a... Su respuesta a tu pregunta es que es muy difícil ser un artista que gane dinero. O sea, para llegar al siguiente nivel es complicado. Hay algunos artistas urbanos o street artists, como él llama, que logran hacerlo. Pero es muy complicado. Es muy difícil llegar al siguiente nivel. Sin embargo, hay personas que lo logran. La respuesta es que, incluso en mí mismo, tengo el privilegio de ser un artista. El 90% de mi tiempo no es realmente tiempo artístico. Es sobre cuidar del negocio y cuidar de muchas cosas que ayudan a promover y hacer mi sueño de ser un artista. O sea, es un proceso extremadamente complicado. Dice que, independientemente de ser artista, el 90% del tiempo también es administración de su negocio. Y hacer que su marca tenga permanencia, que sea vista. Entonces, es un negocio muy matado, complicado. Y eso es lo que él deja. Gracias. 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 Señoras, más como curiosidad. Nosotros, además de gustarnos mucho Tokidoki, nos gustan mucho los perros salchichas. Los ocho, digamos. Queremos saber, como coleccionistas, nada más visto ni uno solo en todo el trabajo Tokidoki. Queremos saber, ¿viene algo así por ahí? Como que estaría muy curioso con la pluma de Simón y cómo se viene. ¿Cuál es el video? Como que ya estábile. ¿Cuál es el video? ¿Cuál es la presentación? Lo tengo. Lo tengo, pero no lo dejé realizar. Tengo la presentación... Sí, sí. Sí, que existe, y está por lanzarse, entonces puedes dormir tranquilo que va a ser brillo. Me olvidé el budget, pero incluso en mi vecino habitante, cuando era un niño, tenía un gato de sasage, llamado Costantino. Me lo recuerdo muy bien, es un gato divertido. Pero sí, tengo, es como un gato de sasage y tiene un gato dormido en la cama. Es como una cama para un gato. Ok, el que va a salir dice que es un perro salchicha y tiene dormido un gato encima y son amigos. No te preocupes. Hola, buenas noches. ¿Cómo te influenciaría la cultura mexicana, ahorita que está de moda en el mundo, para tu realizar algo nuevo? Sí. Estos chicos quieren que me haga un mal del puerco. Pero no, estoy en verdad, me animo a tuer. Pero en general, vivo en Los Ángeles por años y ya se puede ver персонажas como Carmelo o Adios. y otros, especialmente en mi última colección de colección de California, donde se puede ver influencias de los iconos mexicanos. Y creo que lo que es muy interesante en México es el diseño muy interesante, el diseño muy tradicional, y incluso mi estilo es muy colorado, así que aquí en México es uno de los países donde realmente hay los paletes más increíbles. En el mundo. Ok, bueno, de entrada dice que ya ahí estamos tratando de colar nosotros dos para que haga, a algunos le estamos enseñando palabras, unas se puede decir otras no, pero de las que se puede decir ya sabe mucho del mal del puerco, entonces estamos pensando en hacer algo con el mal del puerco, pero ya ha ocupado, y es bien importante, él no ahorita porque está en trendy y de moda lo mexicano, pero ya ha ocupado todo este arte, Adiós, viene del personaje de los más característicos, viene de la cultura en español, digo que lleva 15 años viviendo en Los Ángeles y tiene mucho acercamiento con la gente, de hecho Caramelo, uno de los unicornios que salió en la serie 2, me parece, es mexicano. Y ya han habido varios personajes, su último colaboración de print para las bolsas y esto que se llama California Dreaming, pues viene todo California y vienen muchos aspectos de la cultura mexicana, hay unas calaveras, me parece, por ahí y hay varias cosas. Entonces ya la ha ocupado y independientemente de eso, bueno, le gusta mucho México y es una cultura muy tradicional, pero que tiene muchos colores y a él le parece que es el país que tiene una de las paletas de colores más impresionantes. Entonces eso lo inspira en este momento de lo nuevo. Gracias. Sobre los juguetes de vinil, ahora que está hablando del museo de los juguetes de vinil, ¿hay algún artista que admires en este campo y que coleccione sus juguetes? No súper realmente, pero tengo algunos amigos que... Cuando estás en este mundo... Había que coleccionar algunos artistas de japonés como David Robots y Madmer Vianz, y algunos, no solo porque son buenos artistas y diseñadores, pero incluso porque son buenos amigos y buenos amigos, pero, sí, pero, sí, me enfoco en mi energía y en mi gasto en vintage robots. Sí, dice que él colecciona robots japoneses, vintage, que es algo que principalmente le gusta coleccionar, ¿no? Sí, hay algunos diseñadores de la misma palabra, que se llaman W Robots, o Mad Barbarians, que son como... Ok. ...designadores de las de hoy. ¿W Robots? ¿Cuál es el otro? Mad Barbarians. Mad Barbarians son las marcas de Japón. Son muy underground, todavía no son muy conocidos, pero le gustan. Buenas noches. ¿Cuál sería un consejo que usted daría a un artista primerizo para conseguir la grandeza que usted ha logrado? No, 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 no. ¿Cuál sería un consejo que usted daría a un artista primerizo para conseguir la grandeza que usted ha logrado? Sí, por mi punto de vista, solo 8 horas por día. Y todavía, después de muchos años de carrera, más de 20 años de carrera, todavía trabajo 45 horas por cada día, Hay tanta competición y tienes que dedicar toda tu vida a ello, continuamente, no puedes pensar que es un trabajo normal. Segundo, nunca tienes que copiar a nadie, porque la primera impresión es la última impresión, así que cuando alguien se nota que estás copiando o estás demasiado inspirado por alguien otro, estás categorizado como copiador. Y el otro es estar humilde por varias razones. Porque, primero, cuando estás humilde, quieres sentir pequeños, y cuando te sientes pequeños, quieres ser mejor todos los días. Y empiezas mejor, y ser mejor funciona. Y ser humilde siempre regresa en la vida y en el negocio. Así que creo que eso es... porque muchos artistas no hacen casi nada, y se sienten que son superstars, parte del vehículo. Ok, bueno, dio tres consejos. Uno de ellos, el primero fue que no es un trabajo que tienes que estar consciente, que no es un trabajo de ocho horas, es un trabajo que te va a llevar el trabajar entre 16 y 20 horas, que no vas al día. Entonces, es un trabajo que realmente tienes que estar dedicado y dar tu vida a ex a tu vida en tal cual, ¿no? El segundo consejo que él te da... Bueno, uno es que no copies nunca a nadie, porque la primera impresión es la última impresión en este medio. Entonces, si es original y haces tus obras de arte desde ese punto de vista. Sí, una cosa es como que te inspire, y otra cosa es que ya se vuelva una copia y ahí puede haber algún problema, es como el segundo. Y el tercer consejo que te da es que siempre seas humilde, ¿no? Él tiene esta filosofía de ser humilde, porque cuando eres humilde siempre sientete pequeño, ¿no? Te va a ir bien porque te hace sentirte humilde y te hace poder seguir y siempre que seas humilde te va a pagar muy bien, tanto en los negocios como en la vida personal. Desde por ahí que de repente hay unos artistas que se sienten rockstars, ¿no? y nuestra padre. Muchas gracias. 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 ¿Cuál es el diferenciador que Tokidoki nos ofrece? Y también me gustaría saber, estaba escuchando que tienes una estrategia para crecer internacionalmente, me gustaría saber si hay una estrategia para ese crecimiento y cuál es el diferenciador que Tokidoki nos trae. Bueno, creo que Tokidoki es diferente de las otras marcas mayoras, cuando hablas de Disney y Allocates, primero que Tokidoki es un hijo o hija de una nueva generación. Es mucho más contaminado, creó en la generación de Internet, en la generación globalización, y es una gran mezcla de diferentes inputs en términos de culturas, en términos de culturas, en términos de cultura de la calle, en términos de diferentes continentes, como Japón, Europa, América, y todos juntos, punk rock, kawaii, todos juntos. Gracias. 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 Ok. Bueno. Una buena pregunta. Dice que inició Tokidoki, hizo unas muy buenas colaboraciones al principio porque son como generacionales, se iniciaron al mismo tiempo e hicieron muy buenas colaboraciones en su momento. Nunca lo ha dicho mucho el público, pero en realidad ya nos está trabajando con ellos por posiciones de contratos. Hubieron algunos cambios internos dentro de Kid Robot después de las primeras colaboraciones donde él no se sentía muy cómodo porque no se hacía una visión o un apoyo como artista. Había un problema ahí como la visión que tenían de los artistas y a él no le gustó esta parte y no se sintió como cómodo pero en realidad pues él tiene su propia línea y tiene sus propios juguetes y la propia línea. Entonces de repente es un tanto pues continuar por el lado, ¿no? De checar por ellos mismos el camino y pues del futuro yo creo que por lo mismo no. Pues por cuestiones de contratos sería el resumen. Y bueno, finalmente tiene su propia línea de juguetes, entonces distribuye sus juguetes. Entonces tampoco por eso no continúa con ese tipo de relaciones contractuales. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia. Muchas gracias, Simone. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia. Y de igual forma, muchas gracias a la Mole por presentarnos este espacio para presentar esta belleza de conferencia. Ya sé que hay muchas preguntas, hay muchas dudas, pero el trabajo nos va a ayudar a despejarla algún día. Hay que estar muy al pendiente de todo lo que hace Tokidoki en sus redes sociales, de lo que hace Novelmex en sus redes sociales. Y pues ya de una vez, para que seamos fuertes y coleccionables, estrenamos un programa a la semana hablando únicamente de Tokidoki, un Tokidoki, todos los miércoles a las 12 del día, para que juntos conozcamos un poco más. Bueno, y quiero también aprovechar, agradecer a estas preciosas personas que son, aparte de fans, hacen su trabajo impresionante. Agradecer a la Mole por invitarnos este espacio y por también traer a Simone con ustedes. Nosotros estamos trabajando fuerte por crecer la marca, darle los productos de primera mano. Y por favor, si llegan a juegos fuertes y coleccionables, están teniendo mucha programación de Tokidoki, estamos trabajando en conjunto, así es que si les gusta Tokidoki van a ver muchas cosas buenas. Gracias por estar aquí, les agradecemos muchísimo en nombre de todos el apoyo. Gracias por estar aquí, porque hay muchas cosas interesantes, así que el hecho de que están spending algún tiempo aquí. Y luego, reconozco a la mayoría de ustedes aquí, que tienen su opinión en el diseño. Y realmente, sigo haciendo el diseño de diseño en todo el mundo, porque intento darles a los fans, porque gracias a las personas como ustedes, mi sueño fue verdadero y sigo siendo verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.